Buenos días a todos, disculpen la demora, estamos que no se ve que estaban esperando, sinceramente. Bueno, la negociación Cerradial se está llevando adelante con mucho respeto en una mesa que ha constituido el gobierno, con la presencia de ministro Tobárez, la maestra Soledad Martínez, la social tele de Hacienda también presente, con el demás equipo de trabajo y bueno, vienen dialogando con cada uno de los gremios. Se ha hecho un gran esfuerzo, creo que límite la falta que se ha hecho, pero así lo que siempre queremos sostener es tener la posibilidad de que en tiempos tan difíciles poder buscar las soluciones entre los marquinos, ¿no? Y a pesar de la disminución absolutamente de todos los envíos que han existido, recordemos que, por un lado, la coparticipación federal ha disminuido un 20% en términos reales a respecto de la del año pasado, no hay transferencias de fondos discrecionales, se ha eliminado el acceso al crédito, fundamentalmente para gastos corrientes, se han eliminado distintos fondos como los medios de taller, entre ellos el fondo de incentivo docente. Sí consideramos que era importante trabajar y buscar un acuerdo.